Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy volvemos a estar por aquí con miembros del canal y suscriptores del Twitch En el último mapa Y me toca ser... Impostora ¿Por qué? Manda cruel, ¿por qué? A ver, impostora Y tengo por aquí esto Pero, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa Voy a hacer que... Me voy a meter... ¡No! ¡No! Creo... No sé si me habrá visto, ¿eh? No sé si me habrá visto Pero necesito salir de la... De esto como sea ¡Uuuh! ¡Tengo miedo! Vale Vamos a sabotear algo Como eso Por ejemplo Y... 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 Y pues nada ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy intentando hacer como llamar a mis compañeros para... Llevármelos... A algún lado Pero parece ser que no... No ha funcionado mucho, la verdad 5, 9, 7, 6, 3 ¡Ay! Vale, vale, vale Lo hemos conseguido, gente Lo hemos conseguido Me voy a ir por algún lado A ver Es que yo quiero aparecer en sitios extraños ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa era la única que ha matado con todo este tiempo! ¡Vaya, por Dios! Vale, le ha tocado a... ¡No! Y encima a mi compañera La que reporta Deja el cuerpo ¡Ja, ja, ja! Azul muerto En cocinas Yo quisiera saber Por qué Dos de vosotros No No Ibais a arreglar El reactor Y eran Si no me equivoco Nati y Dani Yo vi por cámaras a Dani Salir de ahí Yo estaba haciendo tareas Pero es que... Pedro y yo arreglamos el otro lado Yo arreglé un lado Pero Nati y Dani Ni se inmutaron Para ir La única persona que salió de cocina Fue Dani Pero yo he visto al muerto Ni a nadie sospechoso El reactor Es bastante Complicado En este mapa Estaba haciendo cable Y luego fui a la sala de las palancas No, no Si yo sabía dónde había sido Si tengo problemas Pero... ¡Ja, ja, ja! No había nadie Vale, vale, vale Vale Yo voy a votar Yo voy a votar Miren de lo que estoy diciendo De bien cámaras a Dani Salir de ahí ¿Por qué estás insistiendo, Nati? Primero voy a por Dani Y luego voy a por ti Que lo sepas ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Y dos han votado a Aru ¿Por qué motivo? Pues no lo sé Porque ha reportado el cuerpo Y si reportan No le quieren echar La verdad es que me he hecho Un jugadón bastante interesante Las cosas como son Vale Yo voy a hacer Como que nos vamos Mira, por ejemplo Voy a hacer a botear La electricidad ¿Vale? 15 Vale, vale, vale Pero ¿Me estás poniendo nerviosa hoy? Vale Vale Ay, Dios mío De verdad, eh Igualmente Te digo una cosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te la esperabas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se la esperaba! Ay, pobrecita Vale Yo estoy recogiendo aquí Las toallitas ¡Ja, ja, ja, ja! Eh Aru ¿Pero por qué no para de reportar mis cuerpos? ¡No se mata en lugar de reportar tanto! ¡Ja, ja, ja! Es que de verdad Mi compañera En lugar de matar Se dedica a ir reportando Todos los cuerpos que dejo ¡Que no haga eso! De verdad Dos me han votado Deben ser los impostores Otra cosa, ¿no? Dani También Votaron Dos A Aru Así que No se sabe O sea, los votos estaban repartidos Cuando todo el mundo esquipea Y dos personas justo Votan a uno Sí que pueden ser los dos impostores Pero cuando se reparten los votos En más personas Esa lógica No sirve Lo de Aru No lo he visto Pues sí Para mí que es Aru Haciendo kill report A ver A ver No tendría mucho sentido Hacer lo mismo Dos veces O sea Una Puede Pero dos sería Un poco De tontos Lo siento Aru Si lo has hecho Pero es lo que Es lo que es Eh Puedo venir del cuerpo Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces A por Dani A por Dani Por Dios Que voten Pero ¿Qué hacen? Pero ¿Qué hacen? Alguien Alguien me explica Lo que está haciendo Bueno A ver Total Estaba sola Lo único que estaba haciendo Es reportar los cuerpos Que dejaba yo atrás O sea Que me sirve ¿Qué queréis que yo diga? Es que no tiene sentido Lo que está haciendo O sea Por un lado Eh Solo iba reportando Los cuerpos que yo hacía No Te quedas cerca Y si ves a alguien En lugar de No estoy entendiendo Lo que está Uy Haciendo Nati Ay, 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 ay Vale 59 31 Vale ¿Y por qué no lo estaba haciendo Nati? No lo entiendo La verdad No estoy entendiendo Lo que está haciendo ¿Por qué me está siguiendo? Vale Es un poco raro Todo esto, eh Es un poco Muy raro Todo esto ¿Hay alguien por aquí? No, no Vale Hay alguien que acaba De bajar por ahí Supongo Aquí No me puedo cargar Es a Dani Realmente Y tareas No han hecho muchas Así que todo bien Vale 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 Menos mal Que no me he matado A A Manu Que si no Madre mía Estoy recorriendo El mapa entero Y no estoy viendo A nadie Prácticamente Vale Vale Vamos a subir ¿Y por aquí qué? Ya se me estoy haciendo algo aquí Ahí no Aquí no Vamos a sabotear No Debería de haber cerrado primero Todas las puertas Debería de haber cerrado primero Todas las puertas ¿Qué fallo? 70 7 6 7 67 67 Uy No 70 Vale 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 Perfecto Muy bien Tenemos una víctima Tenemos una víctima Gente Por fin No Justo cuando iba a ir a por Se ha librado de una Que no se lo cree ni él ¿Y quién se ha ido? Alguien termina en Sims Pedro Se la ha desconectado a Pedro No te lo puedo creer Es Nati A ver Un poco raro Ha sido Que No se acabara El reactor Cuando Tú estabas Hasta que No lo he hecho No ha parado Exactamente ¿Qué has visto? Estaba haciendo la hamburguesa Esta vez lo he arreglado yo solo La última vez Y yo al otro lado Estaba en cocina Y ahí pasó Entre donde se hacen los cables Hay nata y parada Como En reja Como voy a salir En tu cara Peores cosas Se han Visto No sé si fue por la izquierda Se quedó ahí Yo Desde La primera Ronda Sospecho Sospecho De Dani Y Nati No digo Que sean Los dos Pero Uno de ellos Ha de ser Y no Estoy Convencida Con lo de Aru ¿A quién van a echar? ¿A quién van a echar? Vamos a probar Vamos a probar con Nati Esta vez En lugar de con Dani A ver si hay más suerte Y echan a uno Por favor Que no empaten Por favor Ahora debería haber votado a Dani Uy de verdad Que mala suerte estoy teniendo Que mala suerte estoy teniendo Es que no doy una Por favor Madre mía Tengo que tener cuidado ya con las Tengo que tener cuidado ya con las misiones Sé que ya quedan menos de la mitad Vale No sé si hay alguien por ahí Uno Ocho Cuatro Siete Uno Ay Menos mal ¿Quién eres? Ay Yo quería ir por ahí ¿Y esto qué? Vale No quiero matar a Manu Porque Manu Es cómplice mío O sea Todo bien con Manu Vale Perfecto Uy A Pedro no se le había ido No entiendo Vale Manu y yo somos amigos Ahora mismo Uy Fer Que susto Manu ¿A dónde vas a ir? O sea Estamos juntos A todos lados Oye Oye Me voy a ir a otro lado ¿Qué queréis que os diga? No tengo que matar Ni a Nati Estoy sufriendo Necesito irme por una rendija Necesito irme por una rendija Pero super ya Vale Necesito irme por una rendija ¿Dónde están las cosas aquí? No, no, no Aquí no Que hay alguien en cámaras Ay, Dios mío Que hay alguien en cámaras En todos lados Vale Creo que se ha ido de cámara Vale No ¿Qué haces Cristal? ¿Qué haces Cristal? Me siento que estoy saliendo de cámara Tú sola todo el rato Ay, no Eh ¿Qué ha pasado? Vale Hay que dejar claro Varias cosas Manu Fer Me asustaron A ver ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que hay que votar a Dani O a Nati O sea Es que Me estoy poniendo nerviosa Yo pensé que Manu Me había matado Y yo Estaba ya nerviosa Creo que es Pedrito O Dani Yo no he ido a arreglar Porque estaba haciendo tarea Además que varios Han ido Así que No vi necesario ir Pero nunca Se sabe A lo mejor Uno de los Que va Es impostor Y Se carga Al otro Y al final Nadie Va Y morimos Vale Si creo que sea Nati O sea Pero Pero Es que Votamos A gente Distinta Y al final No echamos Ni a uno Ni a otro Hay que ponerse de acuerdo Gente A ver si está Natalia A ir a cocina Va ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Es que ahora creo que van a votar a Nati ¿No? No lo sé Pedro ahora cree que es Nati Dani supongo que votará a Nati Bueno Lo siento Nati Pero por fin No hemos echado a una Madre mía Que estoy sufriendo Por favor Solo estoy yo Que da poca tarea No sé qué hacer Ay por favor De verdad Que mal momento estoy pasando Vale No está esto Vale Manu Dale Perfecto Yo me voy para el otro lado Y lo dejo ahí Tres Ocho Seis Siete Uno Podría dejar que este sonaba Si sonaba Si sonase Pero entonces Sospecharían de mí Bastante Creo ¿No? O sea Todo bien con que cierre las cartas Mi compañera Pero Esto también me lía un poco a mí Creo yo ¿Eh? Vale Voy a ir por algún lado Buah Aquí he visto a alguien Aquí he visto a alguien Aquí he visto a alguien Nat 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 Déjame matarte Déjame matarte Uh Hay alguien en cámaras Hay alguien en cámaras Que probablemente me ha visto Hay alguien en cámaras Que probablemente me ha visto Y tengo que ir a por esa persona Ahora mismo Tengo que ir a por esa persona Ahora mismo Buah 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 Que no puedan tocar el botón Que no puedan tocar el botón No ¿Y por qué pueden tocar el botón Si está lo de reactor? Imposible Imposible ¿Cómo es posible esto? Manu estaba en cámaras Manu estaba en cámaras Y me ha visto matar No me he fijado en cámaras Por favor Criste bien cámaras No Si encima Seré yo No 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 Me parecía sospechosa Pero si no soy Pues yo estaba al lado del cuerpo Pues yo te vi al lado del cuerpo En cámaras ¿Qué cuerpo? Dani Entonces te hubiese Votado a ti ¿Vale? El de Nadia estaba en sala de motores ¿Y cómo sabes dónde estaba? Tal vez me votaste No se sabe No me parezca sospechosas gris Pero mis sospechosas ya murieron Lo he visto por cámaras Lo he dicho Pero si lo ha dicho Manu ¿Qué dice? Lo están flipando Me van a matar Me van a matar todo Yo voy a botar a Dani Y ya por últimas Yo qué sé Pero Pero obviamente todos me van a votar a mí Y hay alguien que no ha votado Gente por favor Votad Es que no me he dado cuenta Realmente no me he dado cuenta De que estaban en cámaras He visto la cámara justo después Y he puesto Lo del reactor Pensando que no iban a poder tocar el botón Pero vaya Si que han podido Que cosas Cuando siempre hay algo Y Yo quiero tocar el botón No se puede Pero cuando es al revés No vale En fin Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que ha estado súper tenso Pero si es cierto que A Aru lo han votado un poco por la cara Porque es que siempre iba reportando mis cuerpos Sin más Y luego la gente no se ponía de acuerdo A la hora de votar Pero bueno Ha estado divertido Ya sabéis que tenéis todo lo importante En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Like a mí y déjame un comentario Adiós